...y la presentación también. Vamos a ver qué lo he pasado con Piqué y Kim Dumenay, mira. Gerard Piqué promociona su libro, habrá mucha expectación esta tarde aquí en el Parc de la Ciutadella y nosotros vamos a estar con él. También vamos a coger estos dos libros, que nos los dedique uno para ti, Josep, y otro para Punto Pelota. ¿Por qué siempre te toca que te pasen cosas a ti? ¿Por qué siempre te toca que te pasen cosas a ti? Aquel que dijeron que al Cristiano el punxaven en un dejo, que es fes mal el turmell, es va equivocar y em va punxar a mí, no lo sé. ¿Qué si te agradaría seguir los mismos pasos que Guardiola? M'agrada molt el món del futbol i el ser entrenador, doncs, és algo que no em desagrada. ¿Tú ets conscient que t'has convertit en un sexímbol català? No sé què dir. Bueno, és que he dit a molta gent que t'ho preguntaria. ¿Pols quedar amb mi? ¡Cara! 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 En Camp Barça, cuando se juega muy bien y cuando se gana, pues siempre es porque el rival es pequeño. Esto siempre ha sido así. En cambio, cuando pierdes, pues el rival es el mejor, pero se ha de vivir con esto. Yo creo que no se tiene que comparar uno con el otro. Siempre ha habido esta comparación, porque uno es la estrella del Barça, otro la estrella del Madrid. Y ya sabemos cómo es la relación Barça-Madrid, que siempre estamos compitiendo por todo, pero ahora mismo hay tanta la diferencia. Y lo demuestra cada día que yo creo que no tiene que haber ni de debate. A veces los debates son tan absurdos que parece mentira que se planteen, pero bueno, eso sí. Ahora vamos a ganar allí, porque está claro que si no se gana y se pierde, nos metemos a seis puntos de líderes. Y esto es algo que no quiere nadie y que no va a suceder. Me ha sorprendido de lo que ha contado Gerard, lo que le ha sucedido de pequeño, ese momento en el que hubo, en el que quedó en coma. Cuéntelo un poco. No, lo cuento rápidamente. O sea, Gerard, nosotros tenemos una casa en Lloret de Mar, en la cual hay terrazas y una casa veraniega. Y cuando iban a la piscina, pues se cayó de una altura de cuatro o cinco metros y estaba con mi mujer. Por lo tanto, realmente se cayó y se cayó de cabeza. Y bueno, el susto fue tremendo. Estuvo en coma, efectivamente, dos días. Sí, pero bueno. Yo creo que de este golpe ha salido el que ha salido y por lo tanto tiene la cabeza como la tiene, realmente muy... Dura también porque... No, dura por los golpes que le dan y esto exactamente. Amador Bernabéu es vuestro amigo y en Barcelona y donde sea, ningún problema. Muchas gracias. Hombre, a vosotros, muy amable. Bueno, vamos a darle estos dos libros a Gerard Piqué para que nos los firme. Vamos a ver si nos los dedica porque está saludando a muchísima gente. Bueno, esto nos firma es para Punto Pelota. Lo vamos a sortear entre todos los espectadores. ¿Te parece bien? Sí, bien, ningún problema. Y el segundo para Josep, para Josep Pedrerol, para que también se lo lea. ¿Y qué te parece si luego cuando se lo lea lo comentáis juntos? ¿Te parece bien? Sí, no habrá ningún problema. Perfecto. ¿Estás bien de la cabeza ya, recuperado? Todo muy bien. Gracias. Vale. Gracias. Venga. Un aplauso para Piqué y para Kim, para Kim Numerac. Qué fantástico reportaje, Kim. Para Kim Numerac aquí nos contará un poquito los entresijos de esa firma.